Entre tus manos Esta vida, Señor Entre tus manos Como mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío en tu ser Si el grano Del trigo no muere Si no muere Solo llenará Pero si muere De la voluntad Si agará Un mundo eterno Que no morirá Que no morirá Ven ¡Gracias!